Procuraduría abrió indagación previa a J. Fernández tras acusar a Roy Barreras de corrupto. El Ministerio Público aseguró que verificará las denuncias del senador de la Alianza Verde y que, luego, analizará si sus declaraciones constituyeron una falta disciplinaria. El senador J. Fernández deberá enfrentar una indagación previa en la Procuraduría por cuenta de unas declaraciones en las que acusó de corrupto al presidente del Congreso, Roy Barreras. El Ministerio Público buscará aprobar si el congresista de la Alianza Verde incurrió en una falla disciplinaria. La sala de instrucción disciplinaria indagará la queja que interpuso Barreras Montalegre por las publicaciones de Pulido Hernández a través de la red social Twitter en las que advirtió sobre una supuesta olla podrida y las posibles faltas en que pudo incurrir al Tildardo como una persona cercana a la corrupción. Detalló la Procuraduría. Es que justo el pasado 13 de abril al senador y youtuber Jonathan Pulido Hernández le exigió a Barreras que explicara qué había sucedido con una serie de contratos firmados en el Congreso. De acuerdo con él, le estarían comprometidos al menos 8.000 millones de pesos. El caso denunciado tenía que ver con un contrato firmado entre la empresa Digitech y la dirección administrativa del Senado. Hernández aseguró que la empresa escogida a su vez subcontrató la mitad con una empresa que pertenece a Valeria Uribe, hija de John Jair Uribe, un exproductor del canal del Congreso que trabajó en la UTL de Barreras. Las afirmaciones del senador fueron recibidas como una calumnia en la oficina de Rey Barreras. El mismo presidente del Congreso fue quien radicó la denuncia contra Pulido en la Procuraduría. Ahora, el Ministerio Público detalló que buscará verificar los hechos y determinar si son constitutivos de falta disciplinaria y esclarecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que pudieron ocurrir. Para pesar, es de conocimiento público que los presidentes del Congreso no contratan nada ni a nadie. Es función de la dirección administrativa que ha dado ya información sobre la inexistencia de las supuestas irregularidades denunciadas por el señor JP, ha sido la insistencia de Rey Barreras en este caso.